¿A alguien, a un astrónomo, se le podía decir oye, voy a hacer material para que una persona siga pueda reconocer las constelaciones? Cuando me refirieron a ustedes, hice una búsqueda en internet y hay muchos otros países donde las universidades tienen áreas justamente donde en el área de difusión y divulgación de la ciencia hay quienes se destacan especialmente para que esa divulgación llegue a personas con todo tipo de discapacidades. Creo que, como tú dices, va a ser muy enriquecedor que sea en el futuro, cuando sea una organización de sociedad civil, que deseo que sea muy pronto, interdisciplinario, porque obviamente va a poder enriquecer mucho el aporte de otras disciplinas. Y algo que me hacía ruido y me queda duda es ¿ustedes tienen materiales para sensibilización de personas sin discapacidad sobre la ceguera? Y aparte tienen material para ciegos o es que usan lo mismo? Bueno, partimos de no dividir el material que utilizamos. Tienen algunas inscripciones en Braille, esto fortalece y les da una reseña de la constelación que estamos abordando aquí. Y los materiales, bueno, cuando nos invitan a Noche de las Estrellas o a algún encuentro, pues nos dicen factúrame mil pesos y ya pude con el material. Así es como nosotros hemos logrado crear estos materiales. Pero no hay ningún material que sea exclusivo para personas con discapacidad visual. Con distintos objetivos. Porque tú decías, uno de los objetivos es que valore el sentido de la vista. Obviamente ese objetivo lo tiene con grupos que ven. No, incluso este taller de educar no se lo hemos dado con personas sillas y con personas sordas. Es sorprendente porque yo creo que aquí varios teóricos de lo que son me estarían planteando porque no sé cómo puede desempacar las competencias. Pero lo que en realidad logramos es que haya una cohesión mediante la ciencia y el tema científico. Bueno, si no hay ningún comentario más, yo sugeriría, ¿qué les parece? Son 26. Si hacemos 10 minutos de café y seguimos. ¿Sí? Porque vamos muy retrasados. No, 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 no te preocupes, ya empezamos tarde. Gracias. 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 Gracias.